Muy buenas a todos, aquí Noticiero Lalo, un nuevo vídeo más, hoy estamos aquí en el último vídeo de este año y básicamente quería dejar claro un par de cosas, lo primero porque he estado desconectado, no he hecho ya tanto vídeo de opinión y sobre todo el por qué he estado haciendo más directos que otra cosa. Sinceramente ha sido por motivos personales y también es porque no tenía ganas de hacer vídeos de opinión, la verdad, no tenía muchas ganas y bueno, ya he dicho coño, ya se acaba el año y yo creo que hay que hacer al menos un último vídeo de este año. Comentando un poco lo que ha sido para mí, yo tuve este último año, tanto lo bueno como lo malo y ya os adelanto que hay más de malo que de bueno. Entonces, vamos a empezar. Bien, lo primero, en el apartado de lo bueno, he conocido a gente como por ejemplo Benru, he conocido a gente como Brixen, a gente como Ristan, a gente como Hermanuco, Metalnox, mucha gente, o sea, he conocido a muchísima gente atrás. Convertes, muchísima, muchísima gente, Senda, muchísima, muchísima gente. Allá, K86 también. Y son gente que por mi parte son muy buena gente, la verdad, haces un contenido y la verdad es que muchas veces yo me río mucho con ellos, la verdad, cuando hacen los vídeos, cuando hacen muchos de los vídeos que hacen, la verdad es que me río bastante, ya que mayormente suele ser contenido humorístico y demás, otros vídeos pues son más serios y demás, pero bueno, como en todo, ¿no? En todo general. Y bueno, así, hasta aquí llegaría, básicamente, he conocido un poco más a gente que ya he conocido en otros años, como por ejemplo Calvo Gamer, que estaba suscrito al canal, pero este año pues, digamos que hemos ido hablando por más y demás. Y eso siempre está muy bien, la verdad, hablando un poco sobre el tema, me sacó en el tema de game y demás, que lo tenéis en el canal de Calvo Gamer si queréis verlo y demás. También al haber conocido mejor a estas personas, también a pasión por el coleccionismo a Master Free, también haber conocido más a fondo a estas personas. En general, haber conocido a más gente directamente, o sea, el haber conocido, el haber ampliado en ese sentido, y eso está muy bien. Pero ahora llega lo malo, y veo a mucha gente que está diciendo que YouTube ha ido a mejor. Ha ido a mejor. Si meter mierda, echar absolutamente mierda por todo, eso os irá mejor. Yo creo que deberíais haceroslo mirar, porque YouTube no ha ido a mejor, al contrario, ha ido a peor. A peor, se ha convertido en una plataforma basura. Una basura de plataforma. Que sí que hay gente que hace muy buen contenido, y demás, y no tengo nada en contra de estas personas. Pero luego vemos a los tontos de siempre. Vosotros ya sabéis quiénes son, pero esta vez han ido más allá. Haciendo 20 vídeos sobre un juego, God of War, Spiderman, Spiderman, o cualquier otro juego de Sony. Siempre Sony, ¿vale? Pero Nintendo y Microsoft pasaba igual. Pasaba lo mismo. Pero los que estaban en Sony son los que más fomentaban esta mierda. Luego, tenemos el tema de los rumores, de los Nintendo Direct inventados, diciendo que van a salir estos juegos seguro. Y luego cuando no salía, hacía vídeos llorando, quejándome absolutamente por todo. Haciendo vídeos, llamando, haciendo canciones, llamando a los Sony enfermos. Haciendo todo tipo de chorradas. De gilipolleces directamente, de tonterías. ¿Bien? Entonces, yo en este apartado, he visto que esto ha ido a más. A peor. Porque ya no solo echa mierda. Sino que encima, se inventan la mitad de cosas. Pero esto ya se iba haciendo desde hace ya bastante tiempo. Esto no es de ahora. Pero ahora va más allá. Mucho más allá. Dando por confirmados, que va a salir que los Game Awards, como recientemente el caso de los Game Awards. Y va a salir que si Metroid Prime 4. Que si va a salir que si Mayoneta 3. Que si le van a meter fecha absolutamente a todo. Y luego, te pones a ver las reacciones súper exageradas de Smash. Y además, que eso es otra. Se ponían súper exagerados. Como si fueran putas muñecas hinchables. Directamente, ya hay que decirlo claro. Se ponían como putas muñecas hinchables. Y eso, la verdad, es que me parece absurdo. Me parece absurdo. Cuando la mitad de estas personas, que tanto que se ilusionen. Que tanto que se... Que se alegran de que salen estos personajes. No conocen ni el juego. No conocen el juego. Luego, el tema de las filtraciones de Smash. Que este ha sido un caso reciente. Un caso reciente. Absolutamente haciendo hashtags de... No a los spoilers de Smash. No a las filtraciones de Smash. Que si los piratas son unos hijos de puta. Que si no sé qué, no sé cuánto. Mil tonterías. Pero luego, recientemente, se filtró Onimus a Warlords. O como coño se llama el puto juego. En Nintendo Switch. Y se callan como putas. Y se callan como putas. Porque les importa una mierda. Les importa una mierda a los videojuegos. Y está claramente demostrado. Van de putos amantes. Y lo único que han hecho ha sido echar mierda. Absolutamente a todo. A todo. Generar polémica por absolutamente todo. Luego, el tema. De la web de prensa. Y sacando absolutamente rumores de todo. Rumores de todo. Los títulos clickbait. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Y esto es lo que la gente dice. Que este ha sido... Que esta es la mejor época de YouTube. La mejor época. La mejor época. La mejor época de echar mierda. Yo lo veo así. Esta es la mejor época para echar mierda. Absolutamente a todo el mundo. A todo el puto mundo. Y yo me he visto metido. En movidas. Porque directamente. Cuando te están todos los santos días. Sony mierda. Sony mierda. Sony mierda. La comunidad de Sony. Son unos gilipollas. No saben apreciar los videojuegos. Pero este tipo de cosas. Yo soy de la comunidad de Sony. Pero también soy de Nintendo. Y la verdad lo digo. Al final de una forma o de otra. Te acaba afectando. Por mucho que quieras pasar del tema. También con el tema de Carbo Gamer. Cuando se cae en el directo. Que en uno de... Creo que fue el último de Nintendo Direct que hizo. Del directo. Estuvo haciendo directo. Se cabreó. Literalmente. Se pilló un mosqueo. Por un pedazo de subnormal. Que nada más estaba tocando los cojones. Tocando los cojones. Y es normal. Que tanta mierda que tragas. Al final tiene que salir por algún lado. Tiene que salir por algún puto lado. Y lo veo completamente bien. Lo veo completamente correcto. El al final que explotar. El explotar. Porque ser youtuber. No significa que tengas que tragar. Con todos los pedazos de subnormales. Que se inventan toda la información que pillan. Ser youtuber es dar un contenido. Que sea bueno. Y de calidad. Pero está claro. Que hoy en día a la gente. Y esto lleva pasando. Desde hace ya varios años atrás. Le interesa solo el puto salseo. Pero luego canales. Que hacen un grandísimo contenido. Que hacen. Vídeos de opinión. Que vale realmente la pena oír. A estas personas. Les meten strikes. Los denuncian. O directamente no son. Básicamente no tienen visitas. No tienen visitas. Y es una verdadera pena. Es una verdadera pena. Porque al final esta gente. Se acaba cansando. Se acaba cansando. De que les insulten. De que básicamente. Les menosprecien. Y se acaban yendo. Se acaba yendo. Y parece que hoy en día. En esta plataforma. Lo único que importa. Es el maldito salseo. Un salseo que para mí. En esta plataforma. Debería desaparecer. Debería desaparecer. Quien quiera salseo. Que se vaya a Telecinco. Se vaya. A un programa de salsa rosa. Y hay que eche todas las mierdas. Que le dé la gana. Pero Youtube. Debería ser una plataforma. Para el disfrute. Para el disfrute. De contenidos. Sea. De música. Sea de fotografía. Sea de videojuegos. Sea. Lo que sea. Y me parece de puta pena. A lo que hemos llegado. Que es. A echar mierda. Por absolutamente todo. Y siempre diciendo. Es mi puta opinión. No. Una cosa es dar tu opinión. Y otra cosa es. Echar mierda. O sea. Echar mierda. Absolutamente. Por todo. Y lo he estado viendo. Todo el puto año. Que si Downgrade. Con God of War. Que si Downgrade. De Spiderman. Que si God of War. Es repetitivo. Que si Detroit. Una. Una película. Interactiva. Mil tonterías. Que me he ido encontrando. Mil gilipolleces. Que me he ido encontrando. Luego. Con que Smash. Con el tema de Smash. Que yo ya lo digo. Respeto a quien le guste. Y lo digo claro. Pero yo lo digo claro. Es un juego que para mí. Me parece lo mismo. Directamente. Es que me parece un juego de peleas. Simplón. Simple. Un juego de peleas. Simplón. Y a veces con una dificultad. Desmedida completamente. Que ahora me imagino. Con las actualizaciones. Lo habrán arreglado. Pero me parece. A mí. Por mi parte. Me parece un juego. Que no. Que no cumple las expectativas. Para mí no es. Ese gran bombazo. Que sí que engancho. Es un juego que engancha un huevo. Sí. Engancha un montón. Pero para mí. No es ese gran juego. No es ese gran bombazo. Que esperaba. Y está claro. Que mucha gente. Este año estaba diciendo. Ni todo lo ha hecho bien. Ni todo lo ha hecho de puta madre. Yo pienso que no. No lo ha hecho lo suficientemente bien. Sí. Va. Ha anunciado. Eh. Coño. O sea. Anunció los Final Fantasy Remaster. Que me parece de puta madre. La verdad para Switch. Coño. Que aún así. Los puedo conseguir en PSP. O sea. PS Vita. Me puedo conseguir una PS Vita. Y comprármelos en eso. Menos el 12. Puedo comprármelo en esto. Que sí. Que Nintendo. Yo lo digo. Que Nintendo tiene grandísimos juegos. Ya hay que decirlo claro. Nintendo tiene grandísimos juegos. Pero lo que este año. Por mi parte. No lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. Por mi parte. No ha cumplido como compañía. No ha dado. Un catálogo suficiente. No extenso. Sino. De suficiente calidad. Extenso. Y un huevo de juegos. Mayormente son. De 100 parties. Y de indies. Pero de exclusivos. He visto muy poquito. Muy poquito de exclusivos. Y de calidad. Que podríamos decir. Cuestionable. Respecto a ese tema. Respecto a eso. Luego el tema del online de pago. Otra cosa que a mí me ha parecido horrible. El tema. También. De que se pueda piratear. Con un puto clip. Que yo no sé qué pensaban. Los diseñadores de la consola. Para hacer esta consola. Con un fallo de seguridad. Tan simple. Y sí. Será el profesador. Y demás. Pero aquí la culpa. La tiene Nintendo. Luego. El tema de la nube. Otra cosa. Que ya me lo dejaba encima. El tema de la nube. El tema de cómo han cogido. Y le han echado. Toda la mierda Capcom. Con el tema de Resident Evil 7. Toda la mierda Capcom. Pero Nintendo. Nada. Nintendo se callaban como putas. Yo contesté al señor Behind. El señor Behind the Games. Y aún así me dijo. Que yo había mal interpretado sus palabras. Que no. Que yo lo estaba diciendo mal. Que era un error. Porque yo le dije. No todo es. No toda la culpa es de Nintendo. No toda la culpa es de Capcom. La gran parte de la culpa. La tiene Nintendo. Por permitir la política. De que este juego. Salga en nube. En vez de hacer una versión exclusiva. Pero esta persona. Y al igual que muchas otras. Se me ponía a la defensiva. Se me ponía a la defensiva. Igual que el señor Alex White. Con la canción. Llamando a los chones enfermos. Y luego diciendo. Que era una crítica. A los que. Decían. Piperos. O echaban mierda a Sony. Pero si tú mismo has hecho una canción. Llamando a enfermos. A los sonyers. ¿Qué coño me estás contando? Coliga. Entonces yo voy a decirlo. Claro. Si esto. Si este es un buen año para Sony. Y a eso si nos podemos también hablar de señores de Zelandia. Hay muchísimas cosas de las que hablar directamente. Muchísimas cosas. Podría tirarme horas. Comentando las cagadas que han tenido cada una de las personas. De estas personas. El Jota. El Jose. El Josh Nauz. Este que no sé cómo coño se llama. Otra cosa igual. El señor Swingman. Otro gilipollas. Y lo digo claro. Otro pedazo de gilipollas. Y lo digo claro. O sea directamente. Si este es el mejor año de mí. Este es el mejor. Esto es. La mejor época de YouTube. Os lo digo de verdad. Por favor. Hacedoslo mirar. Hacedoslo mirar. Os lo digo de verdad. Hacedoslo putamente mirar. Porque. Si a eso le sumamos. El tema del maltrato animal. Recientemente con el tema de Peluchin Entertainment. Que yo si cogía este crío. A mí me da igual que sea menor. Le meto de hostias. Hasta que me arde. Al criajo de mierda. Me da absolutamente igual. Es un puto crío. Es un puto crío. Pero es un puto enfermo de mierda. Y un puto asesino en potencia. Y yo lo digo. Estas cosas había que cortar a este putamente raíz. Directamente. O sea. Yo lo vuelvo a decir. Se ha fomentado. Todo lo malo. Y en vez de. De intentar que YouTube. Sea una plataforma. Mejor. Para todos. La hemos convertido. En una mierda. En una basura. Porque. Para ver un contenido. Más o menos. Que sea. O por decirlo de alguna manera. Un contenido bueno. Como Pazos. Como ha hecho Yakal. Benru. Ristán. Calvo Gamer. Senda. Todas estas personas. Que conocemos y demás. Que hacen un buen contenido. Aluno grande. Para encontrar a estas personas. Que tenías que ver. Mil vídeos. De los tontos de siempre. De los tontubers de siempre. Y me da. Rabia. Y asco. En lo que. Básicamente. Se ha convertido en esto. Y lo que más me cabría. Es la gente que dice. Que YouTube. Que YouTube está en su mejor época. No os lo creéis ni vosotros. Otra cosa antes de irme. Antes de irme a dejar el vídeo así. Sinceramente. Sinceramente. Para dejarlo claro. Si YouTube es tan buena. O sea. Si está en su mejor época. Y muchos dicen. Si no te gusta ese contenido. No lo veas. Si yo le doy al canal. Vale. No me interesa. O directamente bloqueo ese canal. Me va a salir. Contenido. Relacionado. Con ese canal. Relacionado. Y esto pasa a muchísima gente. Que les dedica. Que les hace críticas. Que básicamente. Los apoya. Los defiende. O hace mil gilipolleces. O sea. De cualquier forma. Al final. Acabas viendo contenido de este tipo. Sea como sea. Y yo por lo que veo. Es que YouTube. No ha mejorado. Al contrario. Ha empeorado. Y al año que viene. Este año que entra. Lamentablemente. Va a ir a peor. Posiblemente. Salvo que YouTube. Pega un giro de tuerca. O sea. Haga. Un giro de tuerca. Coja todos estos canales. Y hagan así. A la mierda. Perdón. Pienso que. Que todas estas personas. Deberían irse a tomar por culo. O sea. Todos los que se fomentan la mierda. Deberían largarse de la plataforma. O directamente hacerles una. Que se vayan. Se haga una plataforma para ellos. Y que ellos mismos. Se echen mierda. A quien les dé la gana. A quien les dé la gana. Pero. Un momento. Estaba pasando el camino. Vale. Perdonad. Entonces. Muchas personas. Todos los que. Todos los que hacen estas mierdas. Se dedican a fomentar guerras. A fomentar mierda. Deberían. Por lo menos. Un día. Coger. Y reflexionar. Choque los saltos que hacen. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque están aquí. Por un propósito. Y es el. Primero. El dinero. Y el segundo. Generar una guerra absurda. Una guerra. Por intentar. Mierda. Y mierda. En vez de intentar. Crear una comunidad mejor. Yo lo he dicho un millón de veces. Yo no me considero un buen youtuber. Y lo digo claramente. Y en el caso de que a mí me borraran el canal. Pues a mí directamente. Pues. ¿Qué voy a hacer? Pues nada. Directamente me han borrado el canal. Me han eliminado. Pues. Tiempo que llevo aquí. Mucho tiempo ya trayendo contenido y demás. Me han borrado. Pues. Nada. Pues lo siento. Ya está. Me iré. Y ya está. Me iré con. Me iré a otro sitio. Ya está. O directamente. Me iré a Twitter. Y seguiré metiendo caña. Pero. Me parece que. Que la cosa no va a mejorar. Y es una verdadera pena. Por último. Antes de irme. Lo único que os puedo desear es. Feliz año 2019. Porque no sé si. Puede que el día 31 haga un directo. Pfff. Acabando el año y demás. Si no pasa nada. Pero si no. Este va a ser. La despedida de este año. Espero que todos los que. Los que sigáis disfrutando de los videojuegos. Me cago en la puta. Tío. Esperad un momento. ¿Vale? Vale. Creo que ya se ha ido. Joder. No para. Tío. Bueno. Como ya iba diciendo. Si. No pasa nada. El día 31. En un directo. Pues. Acabando el año y demás. Y no pasa nada. Claro. Y sinceramente. Espero que. Que hayáis disfrutado de este año. Los que no habéis estado metido en movidas de esas de mierda. Y demás. Espero que hayáis disfrutado de los videojuegos que os han dado y demás. O otros estarán incluso leyendo Mundo Disco. Otra cosa que quería decir. Gracias a Pazos por recomendarme la saga de Mundo Disco una vez más. Tío. La verdad es que le estoy metiendo bastante caña. Me estoy acabando ya el tercer libro. La verdad me está. Me está encantando. Y sinceramente. Vamos. Tremendo. Y a todos los que básicamente hacéis contenido y demás. Que no. Que no os dedicáis siempre. Que no os estáis dedicando a echar mierda ni nada. O sea. Nos vemos en la siguiente.